Y finalmente, Sao Paulo ya tiene entrenador, es Luis Zubeldía. Mencionábamos ayer en un York que estaba muy, pero muy cerca. Hoy temprano por la mañana se cerró el trato. El argentino va a viajar a Brasil en las próximas horas para firmar un contrato hasta diciembre de 2025. Zubeldía fue la primera opción siempre de Sao Paulo. De hecho, antes de que sea elegido Thiago Carpini como el entrenador, Sao Paulo había ido a buscar a Zubeldía, pero el propio Zubeldía tenía la decisión tomada, como recién había salido de Liga de Quito, de no trabajar hasta marzo. Bueno, ya pasó ese periodo, lo fue a buscar Sao Paulo. El entrenador dio el visto bueno para abrir la negociación. Rápidamente llegaron a un acuerdo económico con su representante y Sao Paulo lleva a un entrenador argentino, desde mi óptica, muy valorado. Leí por redes sociales algún tipo de cuestionamiento por ahí del torcedor brasileño, preguntando si Zubeldía quizás puede estar dispuesto a soportar la presión de un grande como Sao Paulo. La respuesta que, al menos desde mi óptica, tengo para darles es que sí, ha dirigido a Racing cuando era mucho más joven, es cierto, y no tenía tanta experiencia, más allá que Zubeldía es un entrenador joven. Para quienes no los conozcan, empezó a dirigir antes de los 30 años porque se tuvo que retirar prematuramente por una lesión de rodilla. Y viene de dirigir a un equipo como Liga de Quito, que salió campeón de la Sudamericana, pero es un equipo que en Ecuador lleva mucha gente, que realmente hay mucha, pero mucha presión a la hora de dirigir. Así que entiendo que eso no va a ser un problema para tanto Luis Zubeldía como todo su cuerpo técnico, que estará secundado, como siempre, por Maxi Cuberas, el profe Lucas Vivas, y un montón de gente que ya viene trabajando junto al argentino con él. Luis Zubeldía es nuevo entrenador de Sao Paulo. Ya es un trato hecho. Recuerden, muchos pulgares hacia arriba. Si les gustó este video, es importante que se suscriban, que le den like, como bien decía, y que activen las notificaciones. Hemos relanzado el canal de YouTube, que es mi canal, pero también es el de ustedes. El de todo el fútbol de América Latina. Hasta luego.